endocarditis infecciosa más o menos de dónde se sale la bibliografía para esta clase más que nada de brownwell que el libro de cardiología por excelencia y dos guías europea de 2015 y una un consenso argentino que salió un año después en el 2016 y agregó esta imagen de la sociedad española de imagen cardíaca porque tiene muchas imágenes valga la redundancia que está muy buena que usted lo dejo ahí por si alguien quiere hecho bueno la definición de endocarditis rápido es una selección del del endocardio principalmente de las válvulas secundaria una infección por vía hematógena de algún microorganismo lo más frecuente que sea bacterias pero pueden ser también otros microorganismos como clamidias micoplamio hongos bueno el tema de epidemiología rápido es infrecuente se dan tres a diez casos cada cien mil personas en la argentina hay tres picos de incidencia la primera que es a los 25 años aproximadamente entre los 20 y los 30 que se relaciona con una con la droga de adquisición y vía endovenosa como puerta de entrada después un segundo pico los 45 años que es la endocarditis que es típica la que figura en todos los libros que es por el más frecuente el estrepto vídeo donde podemos ver bien los microorganismos y hay un tercer pico después de los 65 años que son la endocarditis galaxia no endocarditis por valor para la valvulopatía de generación y las relacionadas a los cuidados de la salud la mortalidad va a variar en distintos países siempre están del 25 por ciento y el leira 3 que es un registro argentino que es endocarditis infecciosa en la república argentina el último que es el 3 en el 2017 mostró una mortalidad de un 25 por ciento que no es despreciable para hacer un breve resumen y repaso por la fisiopatología de la endocarditis tenemos que saber que hay tres factores fundamentales el primero y en más determinantes algún daño endotelial como primer paso se alentera el endotelio se genera una exposición del colágeno extracelular se produce el factor tisular y toda la enestasia primaria generando un trombo esta primera etapa antes que haya bacterias se podría conocer como una endocarditis trombótica no bacteriana esto es el leira 3 que más o menos muestra cuáles son las patologías subyacentes de que aparecen en la endocarditis y vemos que el 54 por ciento no se encontró esta lesión cardíaca o cuál es fue el causal de esta lesión cardíaca pero aún así se sigue considerando el principal determinante para el desarrollo vemos como la enfermedad reumática bajó de los anteriores registros argentinos que son en el 92 el era 1 en el 2002 el era 2 como la valvulopatía reumática fue disminuyendo y aumentando todo lo que es prótesis valvulares y valvulopatía degenerativa más que nada por por un mayor colocación de marca paso de válvulas bueno tenemos la lesión después necesitamos cómo ingresa el microorganismo al al organismo lo más frecuente es alguna infección que tenga bacteriemia también puede aparecer por drogas endovenosas por procedimiento invasivos odontológicos geniturinario como puede ser un simple sondaje o algún procedimiento más específico y traumático y los procedimientos endovaculares también por una inseminación directa por último necesitamos una bacteria o un germen que pueda unirse a este trombo que tenga la capacidad de unicidad de trombo y no 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 es cualquiera son algunos específicos son muchos pero son algunos específicos dentro de los cuales encontramos los estreptos el más frecuente es el viridans que se asocia a endocarditis más subagudas otros como los betamolíticos son más destructivos y se relacionan más con drogas dentro de los estreptococos después los estafilococos el más importante es el aureus que también es muy destructivo genera endocarditis aguda sobre todo en las válvulas protésicas en los primeros 60 días de la colocación de una válvula protésica otros estafilococos son los coagulasa negativos como el epidermidis y el luchurensis que que este último es también destructivo a nivel del aureus pero no no es tan predisponente de algún de la válvula protésica por ejemplo puede aparecer en cualquier momento menos frecuente todo esto en disminución de frecuencias están los enterococos entre lo que más frecuente de fecalis esto sí se ha visto una gran relación con el anciano y con con las normalidades del aparato genitourinario disminuyendo en frecuencia están los del grupo asec que es un vacilo gran negativo de estos grupos almofilus actinomycete comitans cardiobacterium eikenela y kingela todo esto son vacilo gran negativo que habitan en la vía aérea superior de todas las personas y que generan en algunos casos muy puntuales endocarditis o aguda después tenemos los otros vacilo gran negativo como la chichia coli la clepsiela enterobacterium que también es mucho menos frecuente y por último los hongos entre lo que se destaca la cándida en los pacientes con catéteres venosos centrales sobre todo para la alimentación parenteral aún así son muy infrecuentes estos patógenos esto más o menos para repasar la frecuencia de los patógenos acá tenemos creo que se ve el puntero de todas las pacientes con endocarditis infecciosa esto de nuevo de leyra 3 del 2017 los más frecuentes son los estafilococos esto muestra un cambio del último año que lo más frecuente venían siendo los estreptococos los cuales ahora están en el segundo lugar y en tercer lugar los enterococos si lo dividimos en endocarditis de válvula nativa y válvula protésica vemos que el más frecuente el válvula nativa que antes era el virians ahora va a ser el laureus seguido por el virians y en tercer lugar el enterococos y dentro de la válvula protésica los coagulaces negativos son los más frecuentes seguido por el enterococos y en tercer lugar compartido el virians con el laureus bien para hacer un breve repaso entonces tenemos la lesión endotelial que puede ser por una válvula incompetente puede ser por un material extraño como es una válvula se genera esta lesión que expone el colágeno se genera la trombosis por activación de las plaquetas de la hemostasia y este primer momento se llamaría endocarditis trombótica no bacteriana porque aún no llegaron las bacterias las cuales al frente a un ingreso pues ya sea por una infección y demás estas bacterias llegan hasta este trombo mediante las adhesinas se unen entre ella y al trombo y después forman una matriz que las protege llamada biofilms formando el complejo entre trombos y bacterias que se llamamos vegetación esta vegetación pueden asentar en todo el endocardio pero lo más frecuente que lo hagan sobre las válvulas las válvulas y más más precisamente en los bordes de la válvula esto es porque en la zona donde más lesión hay es la zona donde más se acelera el flujo sobre todo en la rejuvencia valvular estas zonas son donde más flujo el flujo es más rápido y donde más lesión hay también es bastante más frecuente que aparezcan del lado de la válvula que tenga menos presión es decir en las válvulas mitral y tricúspide del lado auricular y en las válvulas abórtico pulmonar del lado ventricular bueno hay muchas clasificaciones para la endocarditis yo me concentré en tres que por ahí son las más importantes uno es donde asienta la endocarditis si es sobre una válvula nativa en ese caso lo vamos a clasificar en tres aguda cuando los signos y síntomas aparecieron en el último mes todavía no llevan un mes de evolución subaguda cuando tiene entre 1 y 6 meses y crónica más allá de los 6 meses si asienta sobre una válvula protésica cambia la clasificación y consideramos una endocarditis de válvula protésica temprana cuando es en el primer año después de la cirugía y tardía cuando es después del primer año también en esta clasificación tenemos las endocarditis relacionadas con los dispositivos intracardíacos como puede ser un macapazo un desfibrilador y el tema de bueno cuál es la más frecuente sea nativa o sea protésica la órdica la más frecuente seguida por la mitral y bueno en válvulas nativas la trisculpa y la pulmonar son mucho menos frecuente ni hablar en las válvulas protésicas que tenemos muy serían ya no se ven válvulo válvulo plásticas o tratamientos quirúrgicos del lado derecho otra clasificación es dividirla en nosocomial cuando aparecen los síntomas en un paciente que estuvo internado por lo menos 48 horas antes asociada a la asistencia sanitaria pero no no nosocomial es decir que está asociado a una a una institución de salud pero no necesariamente internados son aquellos pacientes que están en hemodiálisis recibiendo tratamiento quimioterápico tiene una internación domiciliaria y lo que se agregó últimamente a estos también son los geriátricos bueno y después todas las que no son nosocomial o de asistencia sanitaria son los adquiridos de la comunidad y se puede agregar el uso de drogas en lo menos por último la última clasificación es con hemocultivo positivo que son la mayoría y con hemocultivos negativos después lo vamos a ver pero mientras cuando tenemos hemocultivo negativo se complica el tratamiento y suelen ser por el por haber recibido antibiótico previamente el paciente si no recibió antibiótico previamente hay otras circunstancias en las que puede dar negativo el hemocultivo y son sobre todo cuando el patógeno es de difícil crecimiento y de difícil aislamiento en en el hospital este bueno acá vemos este el porcentaje de pacientes en los distintos registros observacionales que cómo va disminuyendo el porcentaje de hemocultivo negativo del 20 pasó al 17 y este es uno también reciente que está alrededor del 13 por ciento bueno pasamos ya a los síntomas que presentan estos pacientes lo más frecuente es la fiebre que una vez empezado a tratarse debería ceder en cinco a siete días si se prolonga podemos pensar en alguna complicación como es la infección persistente otros síntomas son bueno lo que acompañan siempre a la fiebre ya los procesos inflamatorios e infecciosos como los escalofríos la habilidad el malestar generar la pérdida de peso cuando se prolonga por varios meses y las mialgias también nos podemos encontrar con síntomas de icc sobre todo en los casos en que hay un proceso de destrucción de la válvula que complica a al funcionamiento cardíaco en esos casos bueno vamos a tener los clásicos síntomas de icc como la dinéa de línea para existiría nocturna ortoamnea y bueno podría estar indicando alguna insuficiencia valvular izquierda otra forma de presentación pueden ser síntomas neurológicos secundarios a una embolia del sistema nervioso central pueden ser a it o acb también como forma de presentación dolor torácico en estos tendríamos que dividirlo en dos dolor torácico tipo angor que pueden ser por un infarto secundario una embolia coronaria que es muy raro el 1% de las embolias son coronarias o puede ser por una endocarditis del lado derecho que genere una embolia séptica hacia el pulmón o sea una endocarditis de válvula tricúpide o pulmonar que termine embolizando hacia el pulmón generando un infarto pulmonar séptico y esto no se le suele dar mucha importancia en los por lo menos en los libros como el brownwall pero por unos pacientes que que tuvimos en el hospital en los últimos días que siguen estando ahí lo fui a investigar agustina me me habló de de estos síntomas y si están descriptos las las poliartralgias como como un síntoma específico que suelen tener dos formas de de originarse por un lado asociado a los síntomas específicos en infección como como son las mialgias pueden asociarse a la poliartralgia pero también puede hacer pueden haber artritis generalmente monoarticulares o pueden ser migratrices y si le podríamos tomar una muestra a estos pacientes veríamos que que son estériles o sea que se genera más que nada por la vasculitis y no tanto por embolias sépticas bueno eso por el lado del de la clínica nosotros en el examen físico lo que tenemos que buscar sobre todo son los soplos cardíacos hasta el 80 por ciento de los pacientes va a tener un soplo cardíaco de 80 por ciento la mayoría van a ser soplos nuevos por esta destrucción valvular que te digo y otro otro porcentaje no especiales que son el 20 por ciento son un empeoramiento de un soplo persistente como complicación de una embolia podemos tener un foco neurológico como complicación de una embolia abdominal sobre todo hacia el vaso podemos tener dolor abdominal por un infarto esplénico que después del sistema nervioso del segundo sitio más frecuente de embolia y bueno después están las manifestaciones un poco más específicas que son las que después vamos a ver en los criterios de Duke que ayudan al diagnóstico entre ellas tenemos las manifestaciones hemorrágicas que van a ser que pueden presentarse en distinto de distinta manera como petejias conjuntivales como hemorragias debajo de las uñas y también pueden aparecer como lesiones de Janeway las lesiones de Janeway son unas pequeñas máculas hemorrágicas indoloras que aparecen sobre todo en las palmas y en las plantas y son por embolia séptica después tengo una foto para mostrar y como también hay manifestaciones hemorrágicas hay manifestaciones inmunitarias se generan vasculitis sobre todo periférica que van a producir entre otras cosas nódulos de osla que son unas lesiones nodulares muy dolorosas que aparecen sobre todo en las manos y bueno la glomerulonifriti que es una inflamación de los glomerulos y las manchas de rod que se ven en el fondo de ojo que son unas hemorragias retinianas con centro claro que ahora se la voy a mostrar bueno espero que se pueda ver pero acá tenemos hemorragias subunguales que son todas unas hemorragias lineales que aparecen debajo de las uñas que son por embolias al igual que las lesiones de Janeway que son estas pequeñas máculas hemorrágicas indoloras que aparecen en las manos pueden ser así dispersas o más concentradas en la yema de los dedos sobre todo las petequias que son hemorragias son conjuntivales y también pueden haber hemorragias mayores y los nódulos de Orler como este que son muy dolorosos y aparecen sobre todo en la mano este es un fondo de ojo que tiene múltiples manchas de rod que son estas hemorragias con centro claro que también se deben a la vasculitis para cerrar un poco el tema de la clínica cuando tenemos que sospechar endocarditis son varias varios pacientes los que tenemos que pensarlo cuando aparece un nuevo soplo sobre todo de insuficiencia cuando tenemos un paciente con un con sepsis y no tenemos muy bien el punto de origen y se asocia o está producida por un microorganismo que pueda causar endocarditis cuando aparezcan eventos embólicos y no tengamos muy clara la causa sobre todo en tres lugares sistema nervioso central vaso y renales esos serían los tres más frecuentes y un poco más general en cualquier paciente con fiebre que tenga alguna válvula protésico o algún material protésico intercardíaco antecedentes de haber sufrido una endocarditis alguna enfermedad vascular o cardiopatía previa HIV drogas endovenosas cualquier otra inmunodeficiencia también hay que sospecharlo y cuando aparezcan hemocultivos positivos para un organismo típico de endocarditis los fenómenos que recién estuvimos diciendo también nos tienen que hacer sospechar las embolias pulmonares no hace sospechar de una endocarditis derecha y los sesos periféricos como dijimos que no tengamos una causa asociada a estos pacientes tendríamos que sospecharlo e iniciar con los estudios complementarios a fin de hacer el diagnóstico de endocarditis un poco para repasar qué vamos a encontrar en estos estudios básicos por ejemplo en el laboratorio solemos ver leucocitosis a predominio neutrófilo si es una aguda anemia sobre todo en la subaguda porque sería una anemia de enfermedades crónicas bueno los marcadores inflamatorios elevados la función renal muy frecuentemente se va alterada y es multifactorial no sólo por la glomerulonefritis sino también por las embolias por por la lesión cardíaca puede generar una insuficiencia enterógrada que también puede generar una falla renal prerrenal dentro del laboratorio la troponina puede estar aumento por aumentada por varios motivos entre ellos la icc unían por una embolia coronaria o también por los mismos abscesos que se pueden provocar con destrucción del miocardio esto me pareció importante agregarlo la guía te lo pone como clase 1 o sea hacérselo está indicado y por recomendación de expertos a todos los pacientes con sospecha endocarditis un test de HIV después el factor reumatoideo reumatoideo mucho menos frecuente pero suele aparecer puede aparecer positivo en la endocarditis subaguda prolongada y como signo de glomerulonefritis la micro hematuria y la proteinuria esto en un laboratorio básico después tenemos los inmutivos que son parte fundamental y uno de los criterios mayores que después vamos a ver para hacer el diagnóstico cómo se deben tomar esta la muestra son tres muestras separadas de 20 minutos y siempre antes de iniciar cualquier antibiótico en el caso de que tenga que den negativo estas muestras a las 24 horas cuando tengamos negativo se deben tomar tres muestras adicionales si estas tres muestras nuevas también dan negativo se aconseja que esa muestra no se desechen que se incuben por lo menos tres cuatro semanas para para el tiempo algunos microorganismos de lento crecimiento que aparezcan los del grupo hace que antes eran los que principalmente se nos escapaban por su lento crecimiento gracias a los nuevos hemos cultivos automatizados podemos tenerlo un poco más rápido y sobre todo nos facilita el diagnóstico y lo tenemos los primeros cinco días eso con respecto a la al cultivo después tenemos algunos otros estudios un poco menos específicos como es el electro que lo que vamos a buscar lo que no vamos a buscar nada sino que podemos encontrar algunas cosas algunas complicaciones por ejemplo si encontramos un nuevo bloqueo ab o un nuevo bloqueo de ramas podemos sospechar un absceso que esté destruyendo estas ramas y todo esto es un factor más pronóstico otro cambio que podemos encontrar es la isquemia secundaria a una embolia o sea un infarto secundario una embolia o una pericarditis y en la placa podemos encontrar bueno los signos del ICC en el caso de que haya una valvulopatía una cardiomegalia con hipertensión venocapilar y en los en la endocarditis del lado derecho podemos encontrar las embolias pulmonares sépticas por ejemplo en esta radiografía en la que se ven múltiples que están señaladas múltiples nódulos cavitados que son todas embolias sépticas infartos pulmonares sépticos bien el ecocardio tiene toda toda su explicación porque es junto con los homocultivos la segunda pata de este diagnóstico siempre se inicia con un transtorácico pero sabemos que el transesofágico tiene mucha mejor resolución sobre todo a nivel valvular entonces hay varias situaciones en la que se debe solicitar como complemento un transesofágico en todas las válvulas protésicas de toda la endocarditis con válvulas protésicas deberían tener un transesofágico al igual que los dispositivos intracardíacos como el marcapaso o el cardiodespirilador cuando no fue de buena calidad el transtorácico o cuando fue negativo y seguimos teniendo una alta sospecha de endocarditis también cuando el hemocultivo dio positivo para aureos se debería realizar un transesofágico y bueno claramente durante una cirugía para guiar el tratamiento en el caso que ambos el transtorácico y el transesofágico sea negativo pero seguimos sospechando endocarditis infecciosa se recomienda repetir a la semana o a los 10 días el transesofágico y recordar que una cosa no suplanta la otra el transtorácico siempre complementa el transesofágico y da información que este otro no puede dar por el que siempre estaría indicado bueno resumiendo entonces le pedimos el transtorácico como primera medida pero tendremos que pedir un transesofágico en válvula protésica de positivo intracardíaco acá faltaría también hemocultivo positivo por aureos cuando no fue de buena calidad o cuando encontramos algo para confirmarlo en el caso que fue negativo lo pediremos al transesofágico en caso de sospecha clínica alta y no será suficiente si la sospecha clínica que tenemos es baja y bueno ahí vuelve a repetir si el lete es negativo y la sospecha se mantiene repetirlo a los 7 a 10 días bueno que lo que vamos a buscar en el ecocardio doppler son varias cosas entre ellas la vegetación está este cuadro me gustó porque te pone de este lado lo que sería una descripción más anatómica y este lado de la descripción de lo que como se ve en el ecocardio la vegetación que es básicamente una masa infectada adherida a una estructura cardíaco lo veré lo veríamos básicamente así es una una masa adherida generalmente al plano valvular pero puede adherirse a cualquier otro a cualquier otra parte del endocardio o si hay alguna por ejemplo un marcapasos puede adherirse al cable puede ser oscilante o no como pues como es acá tengo un pequeño vídeo de la válvula mitral con una vegetación adherida que es mucho menos hilante que la anterior que mostré otra de las estructuras que podemos encontrar es el absceso el absceso es un como cualquier otro absceso absceso es un área que tiene un contenido purulento rodeada por un por un área más engrosada tiene varias etapas el ecocardio que podemos ver esta primera zona esta primera etapa tiene un aumento como decía del borde del absceso y un contenido heterogéneo interior para una segunda etapa que tiene un ya es traslúcido su interior la primera etapa claramente es mucho de mucho más difícil diagnóstico por ejemplo acá es un absceso pero necesita un ojo bien entrenado para poder detectarlo generalmente se mide para detectar un engrosamiento y poder hacer el diagnóstico en esa etapa el absceso cuando como tal es una cavidad independiente que cuando se abre hacia algunas de la cavidad del corazón se vacía y empieza a tener flujo en su interior transformándose en un pseudo honorismo acá por ejemplo vemos un gran absceso está el ventrículo válvula órtica válvula órtica y aorta perivalvular hay un gran absceso que se abrió hacia la aorta y empieza a tener flujo esto para tener una mejor vista es una tomografía con contraste que vemos el gran absceso y como una zona se transformó en pseudo honorima porque se comunicó con la aorta esta es otra toma la aorta con su pseudo honoris para saltemos la perforación pasamos la fístula porque me pareció más fácil explicarlo así cuando un pseudo honoris más se abre hacia otra cavidad más que no sea la primera que se abrió se genera una comunicación entre dos cavidades del corazón y esto se conoce como fístula acá tenemos bien la cronología un absceso sobre la perivalvular aórtico ventrículo izquierdo a aorta o válvula aorta acá tenemos un absceso que primero se abre se abre hacia la aorta generando un pseudo honorisma y después se abre hacia la aurícula izquierda que sería esta cavidad de acá arriba se abre y genera una comunicación o una fístula entre ambas cavidad bueno volviendo la perforación es una les una solución de continuidad en la mente se dan alguna valva esto por ejemplo es una reconstrucción 3d de una válvula mitral tenemos toda esta zona que la valva anterior y este reborde posterior en la valva posterior y vemos cómo tenemos un orificio ahí otra manera de encontrarlo sin 3d sería encontrando una recogitación que no se da a nivel del de la unión entre las dos valvas que sería y que generalmente es donde está la insuficiencia sino que el jet recogitante atraviesa una de las valvas lo que no hace sospechar una una perforación de la misma bueno un aneurisma valvular es básicamente eso una de las valvas se desestructura tanto que termina generando un un aneurisma de la propia válvula en este en este cocardio movimiento se ve un poquito mejor como esa valva anterior de la mitral tiene una zona acá se ven quieto que está con un aneurisma ese aneurisma cuando se rompe genera una una destrucción tal de la válvula que suele terminar en una insuficiencia aguda severa por último lo que podemos encontrar en el caso de las válvulas protésicas es una deicencia que no es más ni nada menos que que se digamos que se afloje la unión hacia el anillo fibroso tienes varias digamos puede ser de distintas gravedades en este caso tenemos ventrículo aorta una válvula mecánica aorta aórtica que en sístole cuando el flujo va hacia la aorta se mantiene en su posición pero en diástole vemos como cae hacia la hacia ventrículo generando una insuficiencia severa estos son casos muy muy severos que en los que prolapsa la válvula esto otro caso pero mucho más leve que el anterior en el que sólo se ve una insuficiencia para valvular o es decir se debilitó la unión de la válvula protésica con el anillo fibroso y genera que pueda pasar sangre o regurgitar sangre a través de esa zona con una insuficiencia para valvular bueno hay otros estudios complementarios menos importantes pero que vale la pena remarcar como son los las tomografías con contraste resonancia y angiografía cerebral cuando lo vamos a pedir sobre todo cuando sospechemos aneurismas micóticos cerebrales también están indicados antes de las cirugías para descartar los mismos o cuando tengamos que iniciar por algún motivo la anticoagulación y querramos descartar aneurismas micóticos para repasar el momento que es el aneurismo micótico es una siembra de las bacterias por embolia séptica de la basa basura la basa basura un recordemos que irriga toda la pared de los vasos que al inflamarse y generarse micro abscesos se va debilitando terminando en una pared adelgazada que es más fácil de romperse y a eso se le llama aneurismo micótico mal llamado aneurismo micótico se debería llamarse aneurismo infeccioso pero bueno acá tenemos un ejemplo de una angiografía cerebral con dos aneurismas micóticos y por último como estudio complementario tenemos el pet city que sirve mucho para agregar sensibilidad a lo al diagnóstico de la de los pacientes con sospecha endocarditis en válvulas protésicas en estos pacientes los criterios que ahora vamos a ver no son tan sensibles y está este nuevo método viene a facilitar un poco el diagnóstico se basa en una tomografía en la que se agrega un marcador que hay 18 y hidroxiglucosa fluo de hidroxiglucosa que se va a unir a la zona de mayor inflamación por ejemplo acá tenemos un paciente con válvula órtica protésica que vemos como en en la vista de pet se iluminan y en este otro caso un paciente con un TAVI que es un una válvula órtica trans catéter vemos también como se ilumina esta zona que indicando que son zona de infección bueno para hacer el diagnóstico se reunieron todos esos de estos esta clínica y estos estudios en los criterios de Duke para hacer más fácil el diagnóstico aumentando su sensibilidad y especificidad los criterios de Duke tienen criterios mayores y criterios menores que vamos a pasar a ver ahora dentro de los mayores tenemos los hemocultivos y el compromiso endocárdico que va sería básicamente el ecocardio dentro de los hemocultivos para considerar como un criterio mayor el hemocultivo tenemos que encontrar en un hemocultivo los microorganismos típicos en dos cultivos separados o sea en dos de los tres del que tomamos muestra el al primer día tenemos tienen que venir positivo para alguno de estas que son líneas el de streptococTube sigues en el hemocultivo es con otros microorganismos que aparezcan en tres o si se tomaron más de cuatro hemocultivo en la mayoría separados por lo menos de una hora. El único que tiene positividad con un solo hemocultivo es la coxiela burnetti. Después para este es un criterio mayor, el otro criterio mayor es con un nuevo soplo de recurrentes, muy difícil de hacer diagnóstico con esto porque no todos conocen la ocultación previa del paciente y el ecocardiograma positivo. ¿Cómo consideramos el ecocardiograma positivo? Es cuando aparecemos, vemos una vegetación o vemos un absceso o la hidricencia de una válvula protéxica. La nueva regurgitación valvular también se considera como criterio mayor pero no así el empeoramiento de una regurgitación previa. Los criterios menores son menos específicos, son cinco. Entre ellos tenemos la predisposición o condición cardíaca predisponente, el uso de fármacos endovenosos, más bien drogas endovenosas, la fiebre, los fenómenos vasculares que son las embolias periféricas, ya sean de arteria mayor, de embolia pulmonar, aneurisma micótico por embolia de la basa basura, hemorragia intracranial por embolia del sistema nervioso central, o las más pequeñas como las hemorragias o petiquias conjuntivales y las lesiones de Janeway. Los fenómenos inmunológicos por vasculitis como la glomerulonefritis, los nódulos de Oster, la mancha de Roth en el fondo de ojo y la aparición de factor reumatoidea en un paciente que no lo tenía. Y por último, todos aquellos hemocultivos positivos pero que no cumplan con los criterios mayores pueden considerarse como criterio menor. Antes también había un criterio guardiográfico pero ya no se considera en los nuevos criterios modificados. Para poder hacer el diagnóstico de endocarditis definitiva necesitamos o los dos criterios más mayores o uno mayor y tres menores o la presencia de al mismo tiempo los cinco menores. También tenemos el diagnóstico de endocarditis posible cuando tenemos solo un mayor y un menor o tres menores y se puede considerar como endocarditis rechazada cuando tengamos otro diagnóstico que explique el cuadro o cuando se resuelva con cuatro o menos días de antibiótico o bueno ya cuando en una cirugía no tengamos evidencia patológica de haber tenido una endocarditis. También bueno en los casos que no tengamos ni criterios mayores ni menores para conseguirla ni siquiera posible. Bueno, el EIR-A3 tomó una serie de variables y se vio en cuántos sobrevivientes se encontraban y en cuántos pacientes fallecidos por la enfermedad se encontraban con el fin de encontrar factores predictores de riesgo y encontraron que la edad mayor de 65 años se relacionaba más con mayor mortalidad al igual que la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia cardíaca en cualquiera de sus fases ya se vea previa al ingreso de aparición nueva o empeoramiento durante la internación en todas sus fases era de mal pronóstico y por último la afectación mitral. Todos estos son predictores independientes de mortalidad hospitalaria, es decir, son predictores de mal pronóstico. Acá están de mayor a menor importancia, se considera a la insuficiencia cardíaca en cualquiera de sus fases, ya sea de aparición al ingreso o de aparición durante la internación como el principal predictor de mortalidad, debido por la insuficiencia renal crónica, la afección de la válvula mitral y la edad de 65 años o más como último. El tratamiento se puede dividir en dos, antibiótico y la necesidad de cirugía. Dentro del tratamiento antibiótico se considera a la endocarditis infecciosa como una emergencia infectológica. El tratamiento siempre que sea posible, obviamente, debe ser supervisado por un infectólogo, debe ser prolongado cuatro semanas como mínimo en válvula nativa, seis semanas como mínimo en las protésicas, por vía parenteral, por lo menos inicialmente y en la mayoría de los casos durante las cuatro semanas o seis semanas y con un antibiótico con actividad bactericida en el caso de las bacterias, fungicidas en el caso de los hongos y que sea dirigido al microorganismo rescatado. Para explicar un poco más fácil el tratamiento antibiótico voy a dividir en cuatro a las endocarditis. Por un lado, dos endocarditis agudas, la de válvula nativa o protésica pero que ya se ve 12 meses implantada por un lado y por otro lado la endocarditis aguda sobre una válvula protésica dentro del primer año de su implantación. Por otro lado tenemos la endocarditis subaguda que la vamos a dividir en hemocultivos positivos y hemocultivos negativos. Las endocarditis agudas son más aún una emergencia infectológica, son las emergencias infectológicas en sí. En estos casos se debe tomar hemocultivos rápidamente, tres hemocultivos rápidamente o cuatro rápidamente y comenzar con el antibiótico empírico. Esta es la guía europea que hace esta división, como dijimos antes, en válvula nativa o válvula protésica tardía y válvula protésica dentro de los 12 meses de su colocación. Para las nativas o protésica tardía tenemos entrenamiento con ampicilina, oxacilina, gentamicina, que en la Argentina como no tenemos este antibiótico que es la oxacilina, lo que se recomienda es AMS gentamicina en una dosis de 12 gramos día dividida en tres o cuatro tomas para la ampicilina azulbactam y la gentamicina en una dosis de 3 miligramos kilo día dividida en tres dosis. Para los alérgicos a la penicilina se utiliza vancomicina, gentamicina. Bien, para los aquellas válvulas protésicas que se hayan colocado dentro del último 12 meses, el tratamiento va a ser con vancomicina, gentamicina, rinfampicina. Siempre la rinfampicina está recomendada empezarla tres a cinco días después de la vancomicina. Y bueno, esto es bien controlado por un infectólogo para poder hacer el seguimiento de sinergia y de las resistencias y sensibilidad. Bueno, por otra parte, en la endocarditis subaguda lo que debemos hacer es aguardar los resultados de los cultivos para así poder iniciar un tratamiento antibiótico dirigido al microorganismo causal. En el caso de que sean negativos los cultivos, bueno, hay una frase que tira el Brownwall que a mí me gustó mucho, por eso la puse, que es el emperismo genera emperismo y esto lo hice principalmente porque la más frecuente causa de cultivos negativos en las endocarditis infecciosa son el tratamiento antibiótico previo. En estos casos que el paciente venga tomando antibiótico siempre hay que suspenderlo y repetir el hemocultivo a las 48 horas y si siguen bien viniendo de negativo el hemocultivo, hay tres situaciones en las que podemos empezar un tratamiento empírico en una endocarditis subaguda. Cuando son estas tres situaciones son cuando hay envidencia de embolias periféricas, cuando la vegetación es muy grande, más de 10 milímetros o muy móviles, o sea que tienen mayor probabilidad de embolia y cuando ya tenemos evidencia de compromiso perivalvular. Hay otras causas también que hacen que el hemocultivo sea negativo, no solo el tratamiento antibiótico previo, también hay algunos microorganismos como son los hongos o las bacterias intracelulares que tienen un crecimiento lento y en medios específicos por lo que pueden no encontrarse en los hemocultivos habituales. En estos casos, según la epidemiología local y según la recomendación de los infectólogos, se pueden pedir distintas serologías y pruebas de PCR para estos microorganismos que son muy infrecuentes. Cándida y Aspergillus están sobre todo asociados a cuando es nosocomial o a drogadictos por vía endovenosa, la cándida, pero después el resto es menos frecuente. Bueno, después otra de las cosas a recalcar es la importancia de las dos primeras semanas de tratamiento, que son las semanas en que más se dan las complicaciones. Entonces estas dos semanas siempre hacerlas durante internación. Después hay unas dos semanas que se llaman de continuación, que también se sugiere hacer la internación a menos que el paciente esté muy bien y no se encuentre nada de lo siguiente en ese paciente. No tenga insuficiencia cardíaca, no tenga hallazgos cocardiográficos, que la guía lo pone como preocupante, ningún signo neurológico, ningún deterioro. En esto pueden tener una internación, digamos, domiciliaria o un tratamiento parenteral ambulatorio, digamos. Siempre acordémonos cuatro semanas como mínimo para la nativa, seis semanas como mínimo para la protésica. La otra parte del tratamiento sería la cirugía en los casos que sea necesario y cuando necesario, cuando digamos hay alguna complicación. Las complicaciones se van a dividir en insuficiencia cardíaca, infección incontrolada o prevención en los casos de embolia. Cada uno tiene su indicación de cirugía. Cuando hay una insuficiencia aguda que genera shock o edema pulmonar refractario, es una cirugía de emergencia para reparar la válvula. Cuando la insuficiencia es también aguda, pero no llega a generar ni edema pulmonar refractario ni shock, también tiene indicación de cirugía, pero urgente, digamos, con menos apuro, digamos. Dentro de la infección incontrolada tenemos la aparición de abscesos de aneurisma, fístula o vegetación grande, que después vamos a ver que las vegetaciones grandes entrarían también dentro de la prevención de embolias. En estos casos que haya infección para valvular, por así decirlo, también son indicativos de cirugía de urgencia. En los casos que no se controle, digamos, por eso no es indicación la aparición de un absceso, sino su no mejoría y empeoramiento, por así decirlo, después del tratamiento. Bueno, cuando la endocarditis es por hongos o por algún microorganismo multiresistente y vemos que persiste con fiebre a pesar de los antibióticos adecuados o no vemos mejoría y vemos una gran destrucción valvular, también está indicado una cirugía que, dependiendo de la gravedad, puede ser urgente o electiva. Si seguimos teniendo, bueno, no, acá saltea, bueno, a prevención de embolias porque es la última con clase 1 de indicación. Las vegetaciones que, luego de haber embolizado, siguen teniendo más de 10 milímetros, también son indicación de cirugía clase 1. Volviendo a la infección incontrolada, los hemocultivos que permanecen positivos en los controles, a pesar de estar tratados con un antibiótico adecuado y descartando que el hemocultivo o fiebre no venga de los focos metastásicos sépticos, también tiene indicación de cirugía. Estamos pensando en que hay algún reservorio que no está llegando el antibiótico y que es necesario retirarlo quirúrgicamente. Cuando la endocarditis de válvula protésica está causada por algún estáfilo o grupo, algún gram negativo que no sea el grupo ASEC, también estaría indicada la cirugía con menos poder de la evidencia. Por último, tenemos aquellas vegetaciones del lado izquierdo que tengan más de 10 milímetros y estén asociadas a alguna valvulopatía que tenga criterio de cirugía, porque es una valvulopatía grave, también se podría operar. Las vegetaciones de más de 30 milímetros también tendrían criterio de cirugía. Y por último, con menos poder, dos clases 2BC son aquellas vegetaciones grandes, pero no más de 30 milímetros, sino entre 15 y 30. Esas se podrían operar, pero con mucho menor indicación. Ya es una clase 2B. Para recordar, siempre que se haga una cirugía previo a la misma, se debe realizar una CCG en pacientes mayores de 40 años, mujeres con menopáusicas o todo aquel que tenga algún factor de riesgo o historia de enfermedad coronaria. Siempre hay que poner en la balanza también el tema de la urgencia de la cirugía y las vegetaciones aórticas, ya que recordar que el CATEP pasa por la aorta y puede desprender estas vegetaciones generando embolias periféricas. Entonces, todo esto se pone en la mesa y se recomienda, se hace o no, una CCG previa para ver la necesidad de revascularización asociada. Luqui, verá. Si vos encontrás lesiones coronarias, ¿se trata, no? Depende también, eso es lo que sería, ese es un segundo punto para hablar en un jardín. Perdón, Luqui, perdón, 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 perdón. Perdón. Sí. Te comento, no, porque para sacarte de esta que... Obvio, obvio. ...un lado. En realidad, nosotros subimos en todos los años solamente uno, en el cual se tuvo que hacer un bypass. Y lo que se recomienda en estos casos es la revascularización. Como decís vos, el heart-tinder ya nos juntamos entre nosotros, lo que manejamos el paciente, decimos, che, ¿qué le hacemos? Bueno, si es DEA hostial, si es tronco, si es dos vasos proximales, generalmente tiene una mala salida de bomba, entonces vos esos pacientes lo revascularizás. Si no, no. Claro, claro. Es algo muy, muy severo. Muy severo que pueda comprometir la salida de bomba en una cirugía que ya de por sí es prolongada. Generalmente, si vos tenés una DEA hostial, le haces un bypass a la DEA, generalmente rápidos, afenos, según la DEA al paciente, y después el resto lo solucionás con angioplastia. ¿Y el riesgo de reinfección? Bueno, no reinfección, de infección de otro sector por la manipulación de la vegetación, por ejemplo. ¿No está cuando vuelvas a hacer una cirugía de bypass? No, no. Como que... No, no. El riesgo es que embolicés la vegetación, que tiene el mismo riesgo de embolia, digamos, que puede tener espontáneamente o al manipularla. Bueno, eso lo sabe el cirujano, pero el riesgo de infección del bypass o algo no son prótesis, o sea que no deberían, ¿por qué? Está bien. De hecho, yo lo que yo vi, el riesgo, por ejemplo, cuando vos haces un recambio valvular en estos pacientes que está indicado y lo tenés que hacer, el riesgo de reinfección de la válvula nueva que le ponés es prácticamente nulo. Por más que el paciente esté bacteriémico, es bajo el riesgo. Mira. Bueno. Sí, perdón. De hecho, claro. Yo pensé que vos me preguntabas, Franco, del tema de si el bypass se puede infectar o algo así. La prótesis... No, no. Yo preguntaba del bypass, digamos, también. No, por eso. Del bypass, del bypass no. Y de la prótesis, obviamente. Si no, eso, lo que dice Agus, es cada vez menos. Antes, hace muchos años, a lo mejor era más frecuente, pero se empezó a cambiar la válvula como tratamiento. Si las válvulas se reinfectaran, no tendría sentido cambiarlo. Es remover el foco. Exacto. Sí, sí, claro. Gracias. Perfecto, gracias. No se te va a tener tiempo de nuevo. Y bueno, bueno. Bien. Otra cosa, perdón, previo a la cirugía, que es importante hacer, es hacer una imagen del sistema nervioso. Porque si vos haces una imagen del sistema nervioso central y tenés una complicación, hay indicación de diferir la cirugía cuando vos tenés que hacer un recambio valvular. O tenés que ver riesgo-beneficio. Pero siempre está indicado. Lo que dicen es que tenés que tratar primero lo que tenés en sistema, la complicación del sistema nervioso central. Por ejemplo, si tenés un aneurisma micótico, lo haces con tratamiento médico o si el aneurisma... A ver, Dani, vos capaz que saben seguro más que yo esto. ¿Se aumenta el tamaño? ¿Hacerle tratamiento endovascular? Totalmente. No, siempre es de arriba para abajo. Siempre. Esa es una cosa que aprendemos en vascular desde que empezamos. Siempre se arregla de arriba para abajo. Si tenés algo intracranial, obviamente es riesgo-beneficio. Por eso te digo, todo esto es riesgo-beneficio. Cuando vos tenés que operar un paciente de urgencia, ustedes lo habrán visto, los que tienen muchos años o pocos años, siempre lo vas discutiendo según paciente por paciente. Es muy poco probable, por ejemplo, si vos tenés una clase 1 de una urgencia, tenga o algo o no en la carótida o arriba, y lo tenés que operar igual. Y después cómo lo solucionás. Y si tenés una lesión a postilla de ahora, digamos, hoy en día las lesiones asintomáticas no se tratan más de la carótida, excepto que sea más o menos del 95%. Pero si tenés más de 80, son hemodinámicamente significativas. Ahí, si tenés de urgencia, podés ponerle un estén y mandarlo a cirugía. O sea, se ve en el momento cada paciente, ¿no? Bueno, gracias a los dos por el aporte. Bueno, continúo así, intentamos terminar en estos 10 minutos. Las complicaciones de la endocarditis, dentro de las más frecuentes, está la insuficiencia cardíaca por la lesión valvular, y también es la indicación más común de la cirugía, la insuficiencia cardíaca. Otra complicación, como vimos recién, es la infección incontrolada, que es la segunda causa de cirugía, con la extensión periobular, con abscesos de gonorisma o fístulas. Las embóreas periféricas, que son mucho más prevalentes antes de iniciar el tratamiento, y vemos cómo, una vez iniciado, disminuye mucho la incidencia de las mismas. Por eso también es que se considera una, una emergencia infectológica. Las complicaciones neurológicas secundarias a estas embolias. Los aneurimas micóticos o infecciosos, que como dijimos es por una embolia de la basa basorium, la localización más frecuencia es intracranial, por lo que se tienen que hacer estas imágenes antes de la cirugía. Otra complicación muy frecuente es la insuficiencia renal. Hasta el 30% de los pacientes con endocarditis tienen insuficiencia renal aguda, y añade un mal pronóstico. Como decíamos antes, es multifactorial, son por embolias, por toxicidad de los antibióticos, por los contrastes nefrotóxicos, por la insuficiencia anterógrada con fallo hemodinámico, y también por la misma glomerulonefritis que genera la vasculitis sistémica. Bueno, acá tenemos más o menos las frecuencias. Después, esta es una breve diapositiva que añadí ahora último, porque en sí es un tema muy amplio, pero quería recalcar un par de cosas de la profilaxis de la endocarditis. Hay algunos pacientes que necesitan para algunas intervenciones tomar antibióticos para evitar la endocarditis. ¿Quiénes son estos pacientes? Todo aquel paciente que tenga algún reemplazo valvular, o algún material protésico intracardíaco que se usó en la reparación de alguna válvula. Todos los pacientes que tengan antecedentes de endocarditis, o pacientes con patologías congénitas que no hayan sido reparadas, o hayan sido reparadas con material protésico, o hayan tenido después de la reparación algún defecto residual. En todos estos pacientes que tienen una predisposición a tener endocarditis, debemos hacer una profilaxis antibiótica cuando se vaya a manipular la región gingival o periapical del diente, cuando se vaya a perforar la mucosa oral, y en la amidelectomía y adenoidectomía. En estos casos, necesitan una dosis de amucilina o ampicilina 60 minutos antes del procedimiento. Hay otros casos que también necesitan profilaxis, que son un poco más específicos, que por ahí es un tema que alargaría mucho la clase. Por último, como para ir terminando, separé de las endocarditis, aquellas que estaban asociadas a un dispositivo intracardíaco, es decir, algún marcapaso o algún desfibrilador. Estas endocarditis se definen como aquellas que afectan a los cables del electrodo, a la válvula o a la superficie endocárdica. Los más frecuentes son el laureus y los estafilocoblasia negativo, es decir, muy similar a lo que son los microorganismos de las válvulas protésicas tempranas. La clínica puede diferir un poco porque al ser endocarditis del lado derecho y con material que llega hasta por debajo de la piel, que es la fuente, podemos tener, por un lado, la infección, o sea, la inflamación en el sitio de implante. En el bolsillo de marcapaso, podemos tener dolor, pus, calor, dolor, todos los síntomas de la inflamación. Y por otro lado, tenemos los síntomas respiratorios por las embolias del lado derecho, las embolias pulmonares. Podemos tener el dolor clorítico, los infiltrados o abscesos pulmonares. El diagnóstico es un poco más difícil porque los criterios pierden sensibilidad, igual, se sigue basando en el eco, transtorásico y transesofágico más el hemocultivo. Acá, por ejemplo, tenemos una radiografía en la que vemos no sólo estos infiltrados por las embolias pulmonares, sino también cómo uno de los cables se erosionó y se fracturó, que es uno de los signos de infección. Esto es un ecocardio, el de arriba transtorásico, que vemos el cable de marcapaso llegando desde la aurícula al ventrículo con una vegetación justamente a nivel de la válvula tricúspide y este es un ete del mismo paciente en el que se ve básicamente lo mismo, la válvula tricúspide con sus valvas y la vegetación sobre el cable. El tratamiento es similar, se basa en el antibiótico y en el retiro de todo el dispositivo. el antibiótico tiene que ser previo y post retiro de dispositivo. Cuando tenemos que retirar todo el marcapaso o el defibrillador, siempre que esté diagnosticada la endocarditis o en los casos en que haya una infección que no encontremos en ningún otro origen y tengamos sospecha de endocarditis asociada al dispositivo, es en un una clase un poco menor, 2AC. ¿Cómo es la extracción? Siempre la extracción. ¿Cuándo se puede volver a colocar el...? Ahora te lo digo en la siguiente. No, está bueno porque es bastante sistematizado. La manera de sacarlo siempre se recomienda percutánea. Solo se debería considerar la quirúrgica en caso de que no se haya podido sacar todo el material a través de la manera percutánea y como 2B como alguna sugerencia leve en los casos de una vegetación de más de 20 milímetros. Entonces bueno, básicamente un repasito rápido. Cuando tenemos hemocultivo positivo y un ETE con vegetaciones pero no sobre el cable sino sobre la válvula lo vamos a tratar como una endocarditis común. Si tenemos la vegetación sobre el cable se saca y se trata durante 4 a 6 semanas. Cuando el ETE sea negativo pero tenemos un estafilaurius igual, se debe repetir y tratar durante 2 a 4 semanas después de retirado, ¿no? Y solo 2 semanas si no es el aurius involucrado. Los casos que no haya hemocultivos positivos o sea que sea solo infección del bolsillo se trata como una infección de piel o de parte blanda y se trata durante 14 días y cuando ni siquiera haya infección sino que es más bien una erosión son menos días aún. El reimplante como decía Frank es un tema bastante importante porque muchos de estos pacientes necesitan el marcapasos igual como esta guía lo que vio es que se recomienda reevaluar si necesitaba el marcapasos porque muchas veces el paciente no lo necesitaba. Cuando sea necesario reimplantarlo siempre intentar que haya antibiótico terapia previa por lo menos dos semanas ahora vamos a ver depende de qué de dónde estaba la válvula pero por lo menos dos semanas en muchos casos y en los pacientes que lo necesiten sí o sí o sea tenden pendiente del marcapasos lo que se recomienda es los catetes de fijación activa no los los marcapasos temporales que por ahí usamos en otro tipo de pacientes. Acá es para tener eso en cuenta cuando vamos a volver a implantarlo en el caso de que la vegetación está sobre la válvula tenemos que tener dos semanas desde el hemocultivo negativo en las que estaban vegetación solo en el cable con 70 horas de hemocultivo negativo ya podemos reimplantarlo en las que no había vegetaciones podemos reimplantarlo a las 70 horas de hemocultivo negativo y en las que era infección del bolsillo también esperamos 70 horas de hemocultivo negativo y ya lo podemos reimplantar siempre después de en estos casos de una buena debridamiento del bolsillo así que bueno eso es todo muchas gracias a todos por sumarse y ya